Pero a mí no me corran el eje, a mí no me corran el eje, porque a mí me están denunciando de algo tremendo, y a mí no, 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 a mí me están cancelando por algo tremendo, y eso es lo que a mí me está matando, ¿entendés? Y a mí me están asesinando 24-7 en la televisión, con la excusa de cuántos años tenía, en una denuncia, que si vos la desmenuzás y la lees, y la profundizás, hay una persona que dice que cuando tenía 14 años, un tipo grande lo entregó, y me vino, y dijo, tomá, mirá, a él le gustan los nenitos, uy, bueno, y lo violó. Y va a la cama, y va acostado con ropa, y a la mañana siguiente aparece desnudo, y no se sabe qué pasó, porque yo lo drogué, ¿entendés? ¿Lo puede entender mi sobrino eso? Bueno, hay otro color, ¿no? Apareció en la nota, en su emocionalidad. ¿Puedo preguntar algo? A ver, sí, Ventura. La persona que denunció, en este caso, es la misma que había denunciado en otros tres casos, múltiples violaciones, siendo menor, y en todos esos casos, ¿hubo culpables? La justicia le dio a la derecha, sí. ¿Por qué estar inventando ahora y antes no? No, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que decía Luis, porque de hecho, lo que le da valor, no verdad, pero le da valor a la palabra de Lucas, tiene que ver con todo lo que hizo antes y todo lo que trabajó la justicia, que a veces hace las cosas bien y a veces hace las cosas mal. Cuando hace un rato decíamos que mucha parte de la justicia es parte, valga la redundancia, de determinados delitos porque son personas que consumen determinadas cuestiones que tienen que ver con ese delito, no estamos contando nada que la gente no sepa, no tiene que ver con que seamos odiadores seriales, tiene que ver con una verdad que lamentablemente nos acompaña. A Jay lo que le duele es la cancelación a raíz de un delito aberrante y espantoso en el que él intenta romantizar con una relación de amor algo que no dejó de ser nunca, un adulto, adulto, bien adulto, de más de 30 años, con un menor de entre 14 y 16 años. ¿Le duele más la cancelación que el menor de edad? Y bueno, que una cosa es consecuencia de la otra. Pero la cancelación parece que le impactó mucho. Y bueno, ahí pero... Y no tomó conciencia. No, perdió su vida, Matías. Perdió su vida, digamos, estaba en la cima de la montaña y de pronto ahora está cancelado. Por eso llama la atención. Eso llama la atención. Cuando él, no, lo que llama la atención es cuando él en su momento se entera, como decía Luis, que debería ser a él, pero bueno, existe la primera vez que va Lucas a la justicia, con su caso, no hablo de los anteriores, que la justicia le dio a la derecha, se quedó tranquilo, no le llamó la atención, como tenía el papá muy mal, no reparó en eso, en una denuncia espantosa, porque claro, como no había cancelación, porque no era público, no reparó en eso. Sin embargo, pasa el tiempo, pasa más de lo que él dice, porque pasaron muchos años para que él tomara conciencia y reparara en eso que en un momento no reparó, en una denuncia espantosa que no reparó antes. No estuvo, en ese momento no estaba la condena social. Exacto, pero que ahora sí pide un juicio por la verdad, cuando en realidad pudo haberlo pedido en su momento. Yo creo que tengo una buena noticia para Lucas Benvenuto y para Jay Mamón. En este teléfono hay un debate de abogados, me escriben unos diciendo, es caso cerrado, es cosa jugada, no hay ninguna manera, pero me escriben otros abogados, entre ellos Martín Francolino, diciéndome que sí existe una posibilidad de que este juicio tenga justicia, digamos, tenga verdad, dilucide, digamos, investigue y se dilucide. Total, y que deje de ser una cuestión de fe, por Dios. No puede ser esto una cuestión de fe. Es desesperante, yo repito, me imagino jueces viendo esto, gente de la justicia, abogados, legisladores, los que hacen las leyes que están en el Congreso. Espera, entonces repetimos, Diego. Si esto no puede suceder, es un vacío legal. ¿Hay una manera, entonces, de tener verdad en este caso? Me escribe el doctor Francolino, yo lo voy a leer y le pido a Analia que es abogada, tiene matrícula, lógicamente, y lo va a explicar mejor que yo. Pero él me dice que hay una figura que se llama Cosa Juzgada Irrita, que hay un tratado, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está, digamos, hay un acuerdo de la justicia argentina para aplicarlo en el país, y que estaría incluso por encima de la Constitución Nacional, y lo que él me dice, me manda un fallo, que es el caso Carpio Nicol y otros, y me dice, la llamada Cosa Juzgada Irrita en materia penal resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia o imparcialidad. No puede ser invocada por el Estado argentino como eximente de su obligación de investigar los hechos. Lo que estamos pidiendo, y creo que pide tanto Lucas Benvenuto, como entiendo por la entrevista, más allá de las contradicciones, también favorecería a Jay Mamón para aclarar, para decir si esto es verdad o no, y de corresponder sancionar a los imputados, es decir, sancionar a Jay Mamón en caso de que lo que dice Lucas sea cierto, conforme ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me deja dudar? Pero aprovechemos que está en la línea para explicar esto que, para el común de la gente, quizás suene un... Dale, en la línea, vamos. Sí, sí, tal cual. Lo que está diciendo es justamente esto que decía yo al principio de pongamos los ojos en la justicia, todavía hay cosas para hacer, surge de la denuncia realmente de Lucas elementos contundentes para haber hecho lugar a esta denuncia, y no meternos en formalismo de prescripción sí, prescripción no, que a mí me llamó la atención, como a miles de colegas que seguramente están viendo este programa y les llamó la atención, y esto que señala el doctor es muy cierto, por eso también le dije que se puede hacer un montón de cosas, y pongamos los ojos hoy en la justicia para que realmente esto pueda reabrirse. El defecto formal, digamos, lo que se plantea en estos casos es cuando hay defectos en el debido proceso, es decir, cuando habiendo elementos en la denuncia, en el proceso, no se hizo, se hizo caso omiso, se miró para otro lado, y no se actuó como debiera haberse procedido. Hay dos personas gritando cada una su versión, pero no sabemos cuál es la verdad, y están diciendo yo tengo testigos, yo tengo mail, yo tengo llamada a teléfono, los dos están diciendo tengo pruebas de que mi versión es la verdad. Hay mucha gente que siente lo que siente Dan Mato. Me dejás dudar de que esté contento, Jay, con esta posibilidad. Yo no sé si Jay tiene ganas de que la justicia investigue, te lo digo en serio. Te lo dice por la galería, digamos. Ante la no posibilidad de la justicia, la pide a gritos y enojado, pero yo no sé si tiene ganas de que se investigue realmente. ¿Qué opción le queda? Te pregunto, ¿qué opción le queda? Sí, le queda la opción de que la justicia no pueda hacer nada, porque prescribió caso cerrado y poder quejarse públicamente. ¿Por qué lo digo? Insisto, la justicia le viene dando la derecha en todo, hasta ahora no ha mentido nunca, Lucas, en todo lo que dice. Él insiste además, perdón, él insiste, quería aclarar esto, él insiste en el tema de la edad, parece que se enfoca solamente en los 16 años en adelante. ¿Por qué? Porque la ley morigera la pena, dice que de los 16 a los 18, si hay consentimiento, en una relación no habría abuso. Pero en este caso, no nos olvidemos que Lucas no solo dijo que fue a los 14 años, sino que además dijo que fue drogado, claro, que fue abusado. ¿Puede haber un encuentro mediático entre Jay Mamón y Lucas? No creo. Por Lucas no lo creo. Por Lucas no lo creo. Perdón, ¿sabés cuándo en el careo viene? Te acordás tal día, tal cosa, y te acordás, y te acordás, no se va a acordar de nada. Pero adelante.